Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Bustos de Córdoba Capital y pertenezco a la Iglesia Metodista. Y hoy la idea es que pensemos juntos acerca de las violencias, especialmente las violencias en las infancias. La primera pregunta que me hago es, ¿por qué existen las violencias? Y una posible respuesta es que existen por el mal uso de los poderes. El mal uso que una persona hace del poder que tiene, sea por cuestiones de edad, de rango, de posibilidades, sobre otra que se encuentre en desventaja, eso es ejercer violencia. Las situaciones de violencia en general son erradas en todas las edades, pero más aún en las infancias, puesto que se convierten en cierta amenaza contra la buena vida que tienen que vivir los niños y las niñas por derecho. Como sociedad nos ha costado muchísimo comprometernos con las infancias, nos ha costado respetarlas, cuidarlas, pero especialmente nos ha costado saber escucharlas. Aún estamos transitando en tiempos en donde nosotros como adultos somos capaces de tratar a nuestras infancias diciéndoles, mira que si seguís portándote de esta manera, no te va a quedar más mamá, ya me estás cansando. O ante una situación de confesión de alguna niña, de algún niño, que nos está contando algo muy íntimo y que somos capaces de decirle, no creo que nuestro vecino te haya dicho esto o te haya tratado de tal manera. Entonces, me pregunto como adultos, ¿qué confianza le estamos dando a nuestras infancias para que ellos se acerquen a contarnos? ¿De qué manera ellos se van a sentir protegidos, escuchados, contenidos con nuestras respuestas que le dan? Hay una canción muy linda que habla sobre los secretos, ¿no? Y que los secretos, esos que hacen daño, hay que sacarlos afuera. Y dice, hay secretos livianitos que te invitan a volar y hay otros tan pesados que no te dejan respirar. Los secretos hay que sacarlos siempre de adentro si nos hacen mal. Y ahí viene nuestro compromiso, ¿no? El compromiso de decir, siempre te voy a escuchar, acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo porque yo te voy a cuidar. Que nuestro buen Dios nos ayude a ser adultos, escuchadores, oidores y ser buenos acompañantes de nuestras infancias. Mujer valiente Es aquella que me dio de pruebas y las circunstancias que emprendan la vida No se deja en ti Mujer valiente 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 Mujer valiente